En África, hace entre 1 y 5 millones de años, vivieron los Australopithecus, nuestros más lejanos antepasados. Eran homínidos a mitad de camino en su apariencia entre los simios y los hombres. Vivieron tanto tiempo que fueron varias las sus especies que existieron del Australopithecus. Medían entre un metro y un metro y medio de altura. Su capacidad canial era aproximadamente la mitad de la nuestra. La mayor parte de ellos acabó por extinguirse sin derivar en homínidos más evolucionados. Otros, sin embargo, prosiguieron su aventura evolutiva y derivaron en los Homolectus, homínidos mucho más parecidos a nosotros. Sin embargo, no son pocos los estudiosos que aseguran que unos pocos Australopithecus han logrado sobrevivir en las grandes extensiones africanas. Se habrían convertido en fósiles humanos, algo así como el Yeti o el Bigfoot. Quizá no son tan conocidos, pero hay estudiosos que han investigado sus cientos de apariciones. Uno de ellos es George E. Scheller, que comenzó a estudiar las apariciones de estos homínidos, cuando efectuaba estudios sobre el comportamiento de los gorilas en el Congo. Aquí se les conoce con el nombre de Kukundakai. Cientos de testigos los han visto. La ciencia todavía no admite su existencia, pero E. Scheller los ha estudiado lo suficiente como para efectuar de ellos la siguiente descripción. El macho mille aproximadamente unos 70 metros de altura y la hembra 1,25. Tienen el cuerpo peludo y andan erguidos como humanos. El aspecto del rostro es iniesco, con la frente hundida hacia atrás y sin barbilla. Por la noche duermen en gruta, sobre lechos de hojas y se alimentan de cangrejos, caracoles y pájaros. Son extraordinariamente primitivos, incapaces de entender fuego y jamás se les ha oído emitir sonido articulado alguno. Más que hombres salvajes, son humanos que no han evolucionado. Pero el Scheller no es el único investigador que ha estudiado a estas criaturas. 1978 fue un año durante el cual se efectuaron numerosos hallazgos paleontológicos en Kenia. Los hallazgos fueron mérito de la familia Lick, los más legendarios buscadores de fósiles. Fue entonces cuando la atención mundial por la evolución fijó su atención en este país. Pero no solo los Lickey tenían algo que decir. Una estudiosa francesa llamada Jacqueline Rumeguer, profesora del Centro de Investigaciones Científicas de Francia, saltó a la palestra. Convocó a la prensa en Nairobi para dar a conocer que había hallado pruebas más que demostrativas de que el Australopithecus aún estaba vivo. Habló con cientos de nativos que habían tenido encuentros con homínidos salvajes. Hay autistas de dos grupos diferentes. El primero lo integran seres de aproximadamente 1 o 30 metros de altura. En función del lugar en donde viven reciben nombres diferentes. Doco, Agobwe o Fincaye. Según Rumeguer son australopithecus no evolucionados. Un segundo grupo comprende seres que aparecen furtivamente. Han desarrollado un sistema de defensa del hombre moderno que les ha llevado a vivir en zonas aisladas. Su inteligencia ha dado para poco más. Y es que son como nosotros. Hace millones de años. Muy poco han evolucionado desde entonces. La excepción es su altura. Miden como un hombre moderno y reciben el nombre de Engoloco o Yerid. Son corpulentos y podrían descender del llamado australopithecino robusto. Especie que se creía completamente extinguida. Rumeguer ha anunciado recientemente que ha hallado más pruebas de la existencia de estos homínidos. Más testimonios y otras evidencias. Muestras orgánicas, huellas, imágenes. Parece que en breve las va a presentar. Y si está en lo cierto, los australopithecus dejarían de ocupar las vitrinas de los museos para volver al que siempre fue su hogar. A los recónditos bosques, selvas y sabanas del África subsahariana.